Bienvenidos una semana más a la Hora de la Merienda, este espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil, donde invitamos a autores y a escritores para hablar de sus libros y de literatura, que es lo que más nos gusta en este programa. Esta semana no tengo uno, sino que tengo dos invitados, Patricia Pérez y Julio Santos, los creadores de la saga de aventuras de los hermanos Chano y Oscar. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Muy bien, con mucha ilusión de estar aquí contigo. Yo también tenía muchas ganas de hablar con vosotros y esta merienda yo creo que llevábamos tiempo esperándola, tanto unos como otros, pero sí que es verdad que la vida corre más deprisa de lo que a uno le gustaría y hay momentos que necesitan su momento, entrevistas que necesitan a lo mejor esperar o que no es el momento y que hoy es nuestra merienda. Así que vamos a hablar de esta novela, vamos a hablar de esta novela, vamos a hablar de la saga, que lleváis 12 números que habéis publicado este hace muy poquito. El último, el 12, que es Ojos en el Cielo. Así que vamos a hablar un poco de todo eso y vamos a hablar también de autopublicar, del mundo editorial. Vamos a hablar de muchas cosas porque tenemos ganas de hablar hoy. Bueno, decir que para quien no conozca a Julio y a Patricia, que yo sé que hay mucha gente que os conoce porque además os movéis muchísimo, muchísimo. De hecho, yo os conocí en persona en el Festival de Tres Cantos. Sí, allí nos conocimos. Publicaste Hichano y Óscar a Piedra Verde en el año 2018, si no me equivoco, y lleváis 12 números. En digital salió en 2017, luego ya en papel salió 2018. Pues, pero ya son años, ya son años y novelas detrás de esta historia. Patricia es la ilustradora, que además eres diseñadora gráfica, y Julio, que eres informático, eres el creador del texto de esta saga. Además de un amante de los viajes y la aventura, que ahora hablaremos también de todo eso. Tenéis miles de descargas, estas dos primeras novelas, tenéis miles de descargas, porque además, por lo que he podido ver, las tenéis gratis en vuestra web, que es una forma también para que los lectores se adentren en la saga y la conozcan mejor y quieran seguir leyéndola, que eso es muy sencillo, porque ya os digo yo que leí la primera novela y tengo ganas de seguir leyéndola, así que eso es seguro. Y bueno, vamos a hablar de esta saga, vamos a empezar, sabéis que siempre empiezo preguntándoos por los personajes de las novelas, así que contadme los dos, quiénes son, Chano y Óscar. Bueno, pues empiezo yo por alusiones casi. Chano y Óscar son dos hermanos mellizos, como todos los hermanos mellizos o no, pues tienen sus más y sus menos, se llevan muy bien, pasan muchísimo tiempo juntos, pero pues también eso les lleva a no estar de acuerdo en todo. A veces tienen dos caracteres muy distintos, Óscar es un poco como el motor de la aventura, es un espíritu indomable, es un tipo que en euskera, que es un poco la palabra que lo define más, se le llamaría un choriburu, un cabeza de chorlito, y no piensa las cosas antes de hacerlas, se lanza a la primera idea que le viene a la cabeza, bueno, este es un poco el perfil. Y Chano, sin embargo, le hace un poco de contrapunto y pone la parte un poco más sensata y más calmada de alguien que analiza un poco más las cosas, que las piensa un poco más antes de hacerlas. Y por eso es Chano el encargado de contar las historias. Entonces las historias están contadas en primera persona por Chano, por un niño de aproximadamente, no sé, entre 9 y 11 años. No le hemos puesto una edad concreta, aposta, precisamente pues porque cualquier niño que lo lea se pueda sentir identificado, pero más o menos es un tramo de edad entre unos 9 y 11 años. Y estos son Chano y Óscar. Veréis también, los que empecéis la saga y sigáis adelante con los libros, veréis que poco a poco también ellos van evolucionando dentro de las historias. Digamos, empiezan al principio de unas vacaciones de verano y durante todas esas vacaciones y el curso siguiente les van ocurriendo un montón de cosas que van haciendo que ellos mismos vayan creciendo, conociendo nuevos amigos, formándose como personas. Y Patricia, ¿cómo fue crear de manera visual a estos personajes? ¿Cómo los creasteis en la labor que hicisteis juntos? Pues la verdad es que Julio al principio tenía una idea de cómo iban a ser Chano y Óscar, ¿no? Entonces llegué yo con mis bocetos y mis ideas y le di un poco pues otra visión, ¿no? Y yo creo que desde entonces estamos los dos ya con esa visión, con nuestros queridos personajes y a partir de ahí, pues como ha dicho él, han ido evolucionando, ¿no? También los dibujos pues se nota cierta evolución que cuando estás trabajando en los mismos personajes una buena temporada pues van como ajustándose, ¿no? Y vas viendo a través de los 12 libros cómo evolucionan de las dos maneras. Luego decir que Chano y Óscar, aunque Chano y Óscar tienen el peso más gordo dentro de la historia, siempre van acompañados de los amigos o la familia. Entonces los amigos son un punto muy importante en todas sus aventuras. O sea, al final quedan aventuras muy corales en las que a veces pues el peso de la historia va en otros personajes como puede ser su hermana, alguno de los amigos, Raúl, Sonia, Esmeralda, sus amigos peludos también, está la perrita Maxi, la ardilla Flax, entonces cada uno va aportando, ¿no? O sea, entre todos logran solucionar las cosas y es un sumar, aparte de luego otros personajes puntuales que van enriqueciendo más las historias. La verdad es que son muy majos. Sí, eso se desprende desde la primera novela, además que conocemos a, sobre todo a los personajes principales, a Chano, a Óscar, a su hermana, a su familia, los amigos peludos, ¿qué decís? Y esta primera historia que les ocurre, ¿no? Que encuentran una piedra verde que desencadena quizás el resto de novelas, ¿no? Porque a ellos les sucede algo que yo invito a todo el mundo a leer esa primera novela y a engancharse a esta saga porque lo va a pasar muy bien. Julio, ¿cómo nacen las historias de estos hermanos? Yo que me lo he leído en la web, quiero que me lo cuentes aquí. Pues, mira, la verdad es que nace, bueno, hace bastantes años, realmente, yo creo que era 2014, una cosa así, íbamos viajando con nuestra autocaravana por Argentina, ¿vale? Íbamos mi mujer, mis hijos y yo, o sea, la familia, viajando en autocaravana por Argentina y teníamos que, habíamos acabado de recorrer el país prácticamente, teníamos que atravesar una zona interior del país para cruzar hasta Chile, que está al otro lado, está hacia el oeste. Entonces, para cruzar hacia ese lado, había que recorrer una carretera de unos 800 kilómetros, muy larga y aburrida. Entonces, yo cuando conduzco y me aburro, pues se me ocurren un montón de ideas. Mucha gente se les ocurre cuando se ducha, cuando se afeita, cuando pasea, bueno, pues a mí a veces también, pero también me pasa mucho cuando conduzco y me aburro. Y en uno de esos días que tardamos en atravesar toda esa carretera, pues se me ocurrió la idea de dos hermanos mellizos que vivían aventuras. Era la idea, me vino el nombre así tal cual, Chano y Oscar. Me gustó la sonoridad del nombre y a partir de ahí empecé a construir el universo. Ese mismo día, cuando llegamos al sitio donde íbamos a dormir, empecé a apuntarlo todo para que no se me olvidara y empecé a darle vueltas a de qué podían ir las historias. Entonces, Chano y Oscar nacieron en una carretera argentina solitaria entre dos pueblos, que además me acuerdo el nombre, que se llaman Paso de Indios y Esquel. Es un trozo de unos 200 kilómetros, no sé, no recuerdo exactamente. En algún punto de esa carretera nacieron. Las mejores historias muchas veces surgen así en momentos de viajes son momentos que uno no se lo espera, eso es verdad. Sí, que la cabeza está totalmente relajada, la dejas fluir y te vienen un montón de cosas que la mayoría no sirven para nada, pero de vez en cuando surge alguna idea de estas que se queda ahí la semilla, se siembra y crece. Además que sí, que muchas historias se quedan ahí y van dando vueltas y dando vueltas y esas son muchas veces las mejores. Y Patricia, ¿cómo llega esta historia a ti? Pues, Julio después de escribir algunas de las aventuras, claro, para la edad a la que van dirigidos estos libros, pues necesita ilustraciones, siempre va mejor acompañada con ilustraciones. Y a quien conocía muy cerca, muy cerca, pues a una servidora, porque resulta que Julio y yo nos conocemos desde que yo tenía 14 años, es mi cuñado, entonces le quedaba bastante cerca. Y mientras él estaba en su aventura de dar la vuelta por el mundo, en autocaravana, yo había iniciado mi propia aventura de volver a estudiar. Y entonces había hecho un nuevo ciclo de gráfica publicitaria, me había enganchado mucho a la ilustración, tuve unos profesores, la verdad, que estupendos. Y cuando me llegó el mail con la propuesta de dibujar, bueno, de ilustrar la colección infantil, pues al principio me dio cosa, ¿no? Porque en infantil él, pues hasta ahora no había hecho nada y no sabía que le interesaba. Y me quedé un poco así y digo, tenía un poco de miedo, ¿no? Ya sabes, a veces cuando conoces a la gente, ver una obra o leer algo suyo, pues como que te da un poquito más de cosa, ¿no? Pero cuando lo leí, la verdad es que me enamoré de los personajes de Chano y Oscar, son una pareja de lo más salada. Y empecé a hacer bocetos, por supuesto le dije que sí, que contara conmigo, ¿no? Y que fuéramos adelante. Además, en este proyecto, que fuera Julio el que me lo propusiera, me hizo especial ilusión y también quería decir que sí, porque confiaba en él. Porque sabía que cuando se ponía en un proyecto, pues es una persona que tiene las cosas muy claras, que es un currela de la leche. Entonces, que eso también es importante. No te puedes meter en un proyecto de estas características, tampoco en cualquiera. Y sabía que él iba a dar el 100% en lo que propusiera. Así que sí. Aquí lo ha dicho muy adornado, pero lo que quiere decir es que soy muy cuadriculado y que tiro para adelante y volviendo. Bueno, eso también. Pero bueno, es cosa de los santos. Pero está bien, porque muchas veces vuestros caminos ya estaban encontrados, porque sí que erais familia, pero se daban muchas coincidencias para que también este proyecto saliese adelante. Voy a leer una parte del principio del libro, porque como ya sabéis que vosotros veis el programa de vez en cuando, cuando podéis, me gusta leer una parte de vuestras historias para que la oigáis en boca de otra persona. Y así también los lectores y la gente que está viendo este programa y que lo verán cuando puedan, pues conocen un poco el principio de Chano y Oscar. Dice así. Era casi mediodía. Estaba de pie junto a la puerta de la cocina y acababa de disparar a nuestra madre con un bote de ketchup. Y lo peor era que mi hermano había hecho lo mismo con otro de mayonesa. Pero lo malo, malísimo de verdad, era que los dos habíamos acertado. Había sido sin querer, pero le habíamos dado de lleno. Sí, ya sé. Me vais a decir que no es para tanto y que un chorro de ketchup o de mayonesa no es mortal. Y tienes razón. Mortal no era, pero podía significar un castigo de por lo menos nivel 7. Sé que todo esto suena un poco extraño, pero te aseguro que no es que estuviéramos locos o que la hubiéramos confundido con una ración de patatas fritas. La culpa de todo la tenía la lluvia. Julio, ¿pensaste desde el principio en que fuera una saga...? Bueno, son dos preguntas, dos preguntas en una. ¿Que fuera una saga y que fuera de infantil? Sí. Sí, la verdad es que desde el principio quería que fuera una saga porque, digamos, quería hacer un esfuerzo importante en la creación de los personajes y a la vez quería que esos personajes también tuvieran una vida más larga. Entonces, mi experiencia personal con mis hijos era que cuando leían un libro y les acababa gustando los personajes, digamos, el mundo de esos personajes, no solo los personajes, luego resultaba mucho más fácil que leyeran los siguientes. Si cada libro nuevo era como una nueva aventura en la que te tienes que familiarizar de nuevo con el tono, con los personajes, con la forma de narrar, con todo esto, se hacía un poco más difícil hacerles leer. Entonces, mi experiencia era que resultaba más sencillo crear una especie de universo y que esos personajes vivieran muchas aventuras dentro, diferentes aventuras dentro del universo, pero los mismos personajes principales. Luego, en cada historia sí que aparecen muchos personajes secundarios que vienen y van, pero los principales estaban ahí. Y sí, desde el principio quería hacerlo así, no estaba claro, o sea, no tenía claro si lo iba a conseguir o no, pero la idea era esa. Bueno, lo conseguiste, lleváis 12 números. Y, Patricia, este tiene, o sea, ¿os habéis puesto un tope o habéis dicho hasta hacia adelante, hacia donde sea? Pues, mira, ahora justo con el 12, que además es de los más gorditos de los 12 que hemos sacado, pues es como una primera temporada. Entonces, cuando empezamos con el primero, nos pusimos como objetivo el 12. Si todo irá bien, o sea, si era por nuestra mano, hasta el 12 como mínimo, era como un primer hito. Y lo hemos logrado, la verdad es que cuando dijimos que ya son 12, había que repetirlo varias veces para creérnoslo, ¿no? Pero al final hemos llegado, ¿no? Y habrá una segunda temporada, pero tenemos otro proyecto que queremos poner en marcha, que es con otro de los personajes, con Sarali, que cuando vayas leyendo los siguientes libros te darás cuenta de que lo estaba pidiendo a gritos en su propia colección porque ha ido dando caña y cada vez cogiendo como más su sitio. Entonces, hay que hacer un poquito de caso también a Sarali. Está bien que además sigáis teniendo proyectos con estos personajes y con esta saga, porque creo que habéis conseguido una saga muy completa, ¿no? Una saga que está muy bien hecha, que gusta a los lectores, además eso lo veis vosotros, ¿no? Por el número de descargas que tiene, por las valoraciones, por todo y que hay un trabajo detrás porque, bueno, quien no lo sepa, Chano y Oscar está editado bajo vuestro propio sello, vuestro editorial que es Sharpa y quiero preguntaros si esto fue, ¿lo teníais también claro desde el principio, Julio, o fuisteis por editoriales o cómo fue esto? Pues esa es una, cuando Pat dice que soy muy cuadriculado se refiere a eso. La verdad es que desde el principio teníamos claro, o sea, sí que hubo una primera reflexión inicial, ¿no? respecto a qué camino tomábamos. Había dos cosas posibles. El primer camino era el tradicional, escribir un par de historias y buscar una editorial que te las publicara y había un segundo camino que era el de empezar una aventura de autopublicación. Nosotros, la verdad es que después de valorar los pros y los contras decidimos que por lo menos en esta primera historia queríamos tener total control sobre la producción, sobre el diseño, sobre los tiempos, sobre los precios, sobre los materiales, sobre todo y la única manera de hacer eso era editando nosotros los libros. Entonces, sí que tuvimos que aprender, había muchas cosas que no sabíamos hacer, tuvimos que aprender a maquetar, tuvimos que aprender, bueno, pues en qué consiste un máster de una imprenta, cómo hay que preparar las cosas cuando se las mandas para imprimir, cómo se suben las cosas a Amazon, cómo tener un contrato con la distribuidora, no sé, pues al final un montón de cosas que necesitas para que los libros acaben llegando a los lectores. Pero nos pasamos en un año y pico pues aprendiendo todo esto, cada uno, nos dividimos las tareas y fuimos aprendiendo cada uno la que necesitaba para su parte y así lo hicimos. O sea, al final ha salido bien, tenemos nuestro propio sello editorial con el que hemos publicado todos los libros de Chani y Oscar y con el que a priori vamos a seguir publicando los siguientes que saquemos. Una aventura que yo creo que muchos escritores se plantean pero no consiguen dar el paso cuando, pues como vosotros decís, porque requiere mucho trabajo de aprender y de saber cosas porque me imagino Patricia que muchas cosas no las sabíais desde el principio, que tuvisteis que, como ha dicho Julio, trabajar mucho. Ese aspecto de todo lo que es tener una editorial y dar publicidad a los libros para que se conozcan. Eso es, al final hemos tenido que ir aprendiendo un poco de todo porque Julio y yo lo hacemos todo menos traducir qué contratamos y las correcciones y la imprenta. Lo demás desde el principio escribir y ilustrar la historia hasta que llega imprenta lo hacemos todo. Las redes sociales pues también nos encargamos nosotros. Ahí todavía, pues obviamente tenemos que mejorar muchas cosas pero estamos en camino y queremos hacerlo siempre lo mejor posible y que a los peques les llegue pues un libro con una calidad o sea del que podamos estar orgullosos de decir esto. Lo tenemos aquí ahora y dentro de unos años sigamos sintiéndonos orgullosos del trabajo que hemos hecho. Pues podéis estar muy orgullosos porque es una maravilla de historia y de libro bien editado y bien ilustrado y bien maquetado y bien de todo porque, bueno, lo hablábamos antes, lo hablaba antes con ellos. Muchas veces no se habla de la autoedición, parece que es como algo que no se debe hacer, que hay que seguir el camino tradicional pero vosotros sois la prueba de que se puede hacer y de que se hacen libros de muy buena calidad. Eso es. Ahí sí que sí diría que hay que hacer, o sea, se puede hacer y el camino existe pero hay que tomárselo con una gran profesionalidad. Quiero decir que no por el hecho de que el libro sea autopublicado debe carecer de una buena corrección o de una buena revisión o de materiales. Pues digamos que hay que ser lo más profesional posible dentro de la poca experiencia que tengas en ese momento pero no se trata de editar por editar sino de conseguir un producto final de la misma calidad por lo menos que conseguirías publicando con una editorial. De hecho, nosotros, estoy seguro que habrá libros de editorial que tendrán más calidad y otros que tendrán menos pero sé seguro por lo que nos dice la gente y por lo que nosotros hemos visto que estamos en un nivel de calidad exactamente igual que el que podríamos haber sacado publicando con la editorial. Eso es, pues por ejemplo en las traducciones en las traducciones últimamente te puedes encontrar libros que son de editoriales que dejan bastante que desear y para libros que están dedicados a niños y niñas pues ahí tienes que tener todavía más cuidado porque están en proceso de aprendizaje de maduración entonces todo eso lo tienes que cuidar mucho las correcciones las traducciones tienes que ser muy fino porque además como en una traducción por ejemplo que te puede estropear si no está bien hecha las cosas le sacas al niño de la lectura normal porque los niños luego también se van dando cuenta de oye aquí hay una falta esto es raro aquí es esto no lo entiendo bien entonces si de verdad quieres sacar adelante tu libro tiene que tener un mínimo de calidad si está bien vas a poderlo defender con tus lectores y van a disfrutar de él y va a salir adelante mejor porque es que si está mal te lo pueden llegar a rechazar a devolver o sea cuando hemos estado con padres y profesores en Icastolas y en colecciones nos han dicho casos en los que han tenido que devolver libros porque es que la historia estaba tan mal traducida o estaba tan mal corregida que los niños se salían de la historia y al final no avanzaban con ello entonces nosotros queremos que disfruten que es el objetivo de Chami y Oscar que sobre todo que disfruten de la lectura yo creo que hemos tenido mucha suerte con los traductores con los tres traductores que tenemos para euskera catalán y gallego la verdad es que son tres personas que se han volcado totalmente en el proyecto que lo han hecho propio que se preocupan muchísimo de que bueno de darle ese nivel de lectura que debe tener una obra infantil o sea que debe ser debe estar bien escrita pero sin demasiado artificio y sin demasiada complicidad y se lo toman o sea que la gente luego nos habla de las traducciones que nosotros al final las leemos y no podemos interpretar si son muy buenas o muy malas porque no entendemos esos idiomas pero cuando nos habla la gente que lo lee nos dice que son traducciones que se ve que están hechos con mucho cariño y pensando en los niños os quería preguntar ¿venís del mundo de la literatura del libro o algo? porque claro es que lo tenéis todo tan bien mirado y todo tan por el tema de las traducciones y todo y las redes sociales y eso ¿habéis escrito antes vosotros? ¿venís de trabajar del mundo del libro? nada ¿no? nada eso sí somos muy lectores los dos o sea eso sí entonces ahí también al final y también es verdad que al principio de todo ya que nos tiramos prácticamente un año y medio empapándonos de todo lo que encontrábamos en internet acerca de cómo se montaba un negocio editorial de cómo había que bueno primero de cómo escribir de cómo ilustrar de cómo publicar de cómo publicitar de cómo maquetar del proceso a seguir para generar versiones en otros idiomas bueno no sé hay todo hay todo un proceso de aprendizaje que no se ha acabado y que nos queda muchísimo por aprender pero sí que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora entonces por eso digo que sí que es a mí autopublicar me parece un camino totalmente digno pero que requiere de un esfuerzo adicional que cuando publicas con una editorial hay muchas cosas de las que te puedes olvidar sí es lo que vosotros decís que al final queréis ofrecerle un producto a los lectores los lectores son muy críticos y hay que ofrecerle un producto de mucha calidad para que ellos sigan enganchados y es que además vosotros ofrecéis los dos primeros libros gratis para también que ellos tengan la posibilidad de seguir enganchados a esas historias y de ver si les gusta o no los gusta así que enhorabuena por todos estos años que lleváis publicando por el trabajo que hacéis y con muchas ganas de yo leerme todos los números y de esa nueva saga que tenéis en camino mira me ponen por el chat Sid Magnolito que bueno los saluda y que tiene un mérito enorme y mucho cariño tener los libros en las diferentes lenguas del Estado que chapo eso sí que es verdad por eso yo también os he preguntado por eso porque os habéis preocupado hasta de traducirlas a las otras lenguas así que enhorabuena enhorabuena por todo muchas gracias bueno ya me queda solamente una pregunta que haceros que como bien sabéis es esa pregunta que hago siempre al final del programa que ya no es tanto con la literatura sino con el nombre de este programa y es una merienda o un momento de esas meriendas de vuestra infancia que recordéis si queréis compartir con nosotros pues las meriendas la verdad es que las meriendas siempre están relacionadas con los bocadillos con la fruta la manzana siempre me ha acompañado mucho en las meriendas y con los cómics también por ejemplo yo me acuerdo de las meriendas con mis hermanos en casa de la mamá y de la itá con un cómic de Morta y Filemón de Asterix o con un libro que siempre me tenían casi de que echar de casa para que dejara de leer y sí no sé la lectura y las meriendas en mi caso van muy de la mano en mi caso también y ahora que lo acabas de decir yo recuerdo que era como un momento venías del cole sabías que te tenías que poner a hacer deberes o cosas pero entre venir y ponerte a hacer los deberes había como una isla de disfrute que era el sentarte a merendar yo además me acuerdo había algunos días que me hacía como unas sopas de leche con pan que antes me encantaban y les echaba luego un poco de colacao y era era como algo y comiendo eso y leyendo TVOs de Mortadelo y de Super López o libros de los cinco o de los tres investigadores ese rato era magnífico lo recuerdo con muchísimo cariño pues con la fruta con las meriendas con la sopa de pan nos quedamos muchísimas gracias gracias por venir a este programa a hablar de Chano y Oscar que por fin hemos podido hablar de todo esto y conocernos aquí nos hemos conocido en persona pero por lo menos poder hablar más más tranquilamente de esta saga así que muchas gracias y reitero la enhorabuena por todo vuestro trabajo muchas gracias Rocío para cuando quieras ya sabes aquí estamos sí volveremos a hablar porque cuando saquéis esta nueva saga tenéis que venir a presentarla hombre por supuesto que sí todavía faltará un tiempo porque la tenemos que dar forma o sea ahora hay que empezar otra vez desde el principio bueno pero para quien quiera esperar a esa saga pero tenga ganas de leer Chano y Oscar podéis entrar en la web de Julio y Patricia que es Chano y Oscar si no me equivoco sí chanoyoscar.com y bueno leer los dos primeros libros que los tienen gratis seguir con la saga y disfrutar también del último que habéis sacado que es Chano y Oscar ojos en el cielo así que bueno disfrutar mucho de la lectura de estos hermanos y de todos sus amigos que os van a encantar y bueno pone aquí Silmán Nolito gracias por la entrevista ha estado muy bien abrazos muchas gracias a ti por verla a todos los que estáis viendo esta entrevista y a todos los que lo veréis y la oiréis en los días posteriores insisto muchas gracias Julio y Patricia y mucha suerte con todo lo que venga gracias a ti un abrazo para todos un beso hasta luego agur